Mi nombre es Pedro Pablo Tavima Barrientos, veedor ciudadano. Desde el año 2008 aproximadamente, iniciamos nuestra actividad como veeduría ciudadana. A partir de ese momento he venido desarrollando este trabajo en el municipio de Granada a favor de la comunidad, a favor del patrimonio público. Por lo tanto es muy importante traerles a colación a todos los granadinos, a la región del Ariari y a quienes nos puedan ver a esta hora de la mañana del trabajo que se ha venido desarrollando, se ha desarrollado de los daños patrimoniales que hemos evitado por parte de la injerencia de algunos funcionarios y servidores públicos, que también se ha hecho un trabajo muy importante. Quiero, como una especie de rendición de cuentas, entregarles a usted esta información de la actividad desarrollada a partir del año 2008. Un primer paso fue en el año 2008, cuando hubo un inconveniente con las casas de Canaguaro. Recuerdan muchos que no solamente se entregó unos recursos por parte del alcalde de la época sin una póliza de garantía del manejo de estabilidad de esa obra. El señor contratista se voló con la plata que se le entregó la administración. Yo fui el denunciante. Se logró que en ese momento funcionarios anticorrupción de la Presidencia de la República hicieran presencia en el municipio de Granada y se presentaron también algunas denuncias ante Contraloría General por tratarse de recursos del orden nacional. Ese fue mi primer trabajo que se realizó en el municipio de Granada. Igualmente, por allá en el año 2011, también logramos evitar la pérdida de alrededor calculando un presunto detrimento patrimonial de cerca de 400 millones de pesos en un convenio existente entre la Gobernación del Meta y la Administración Municipal con el arreglo de unas vías de la margen derecha del río Ariari y también unas vías que se encontraban en mal estado en la vía de Llano Grande y el mantenimiento de dos parques, uno en Canaguaro y el otro en Villas de Granada. Logramos que se suspendiera ese convenio interadministrativo porque encontramos unas posibles irregularidades y fue así como quedó suspendido para esa época. También debo manifestarles que en relación con el trabajo de la permuta de la cárcel del municipio de Granada por un terreno en la parte rural logré a través de mis denuncias ante la Procuraduría Contraloría que se suspendiera por lo menos evitarse el negocio de esa permuta que se iba a realizar en ese momento presentar las respectivas denuncias en la Contraloría Provincial de Villavicencio aún permanece una denuncia contra los funcionarios que participaron y le dieron viabilidad a esa permuta como fue el Consejo Municipal y el Alcalde de la época. También posteriormente se desarrolló en el municipio de Granada una veeduría con acompañamiento de algunos concejales que en ese momento estaban efectuando el control político a la Administración Municipal donde encontramos que en Florida Alta, Caño Negro, se había construido un bosculber en un terreno privado así lo confirmó la Contraloría Departamental donde hubo un detrimento de 149 millones de pesos Igualmente, en el caserío La Playa, la Administración Municipal compró un lote de terreno por un valor de 163 millones de pesos para construir unas obras de beneficio a la comunidad pero desafortunadamente, de acuerdo con el PBOT, de acuerdo con el Plan de Desarrollo ese terreno se encontraba en una zona de alto riesgo por lo cual el Ministerio del Interior, quien era quien iba a girar más de 900 millones de pesos no lo pudo hacer debido a esta denuncia que se presentó con el fin de evitar un mayor riesgo a pérdida de unos recursos la pregunta era, ¿por qué no se compró el mismo lote de terreno por fuera de la periferia de esa ronda del río Ariari? También logramos que la Contraloría General de la República a solicitud de ella, yo le enviara una serie de obras inconclusas o obras terminadas, pero que no estaban prestando su servicio se le envió alrededor un listado de 10 obras en ese momento y dentro de ellas se encontró una que era la unidad de víctimas del municipio de Granada en el barrio La Bonanza, se encontró un detrimento patrimonial por más de 1.500 millones de pesos la cual determinó la Contraloría que se habían invertido y la obra se encontraba en un muy bajo porcentaje y logramos de que se iniciara una investigación para buscar a los responsables de haberse dejado abandonada la ejecución de esta obra tan importante para la gran cantidad de personas que se encuentran en unas condiciones de vulnerabilidad y de progresa por desplazamiento del orden público en Colombia pero fue un paso muy importante que dimos en ese momento otro aspecto muy importante de mi trabajo realizado fue la recuperación de la cancha sintética del barrio Montoya Pava un particular la estaba explotando y le estaba pagando a la administración municipal un millón de pesos mensuales y él también lógicamente que tenía sus propias ganancias esta cancha sintética que le estaba cobrando a los jóvenes para poder ingresar a desarrollar sus actividades deportivas fue suspendido estos contratos y hoy día la comunidad puede gozar de manera gratuita ese servicio y esa inversión que hizo el Estado en la cancha sintética por tratarse de un bien de uso público lo mismo que la caseta que se encuentra a continuación que también presenté denuncia para recuperarla y quitársela a la administración que la mantenía en contrato o en arrendamiento a personas y se había convertido en restaurante e incluso en una venta de licores ahí está, se encuentra cerrada pero la logramos recuperar otra cosa es que la administración no la haya podido colocar al servicio de la misma comunidad dentro de toda esta actividad en el relleno sanitario La Guaratara se realizó en el año 2019 una veeduría se encontraron irregularidades se encontraron daños los puestos al medio ambiente fueron puestos en conocimiento público fueron puestos en conocimiento público lo mismo que la administración la contratación de unos vehículos o de una maquinaria que se encontraba en ese momento para desarrollar las actividades al interior del relleno porque tengamos en cuenta que en el relleno sanitario nunca se ha hecho la cobertura diaria de esa celda que en ese momento se encontraba la número 12 y que hoy en día permanece también pero es necesario que se realice una cobertura diaria y por eso se presentaban los malos olores y se presentaban las aves de carroña y se presentaba el desprendimiento de los liciviados todo esto fue puesto en conocimiento a través de mi página a la opinión pública se conoció ampliamente ese daño presentado en ese momento igualmente a finales del año 2019 como consta en los documentos que tengo también se presentaron unas irregularidades en la empresa de servicios públicos que fueron puestos en conocimiento y se logró recuperar la cantidad de más de 98 millones de pesos porque se encontró una información que era contable y había sido borrada así dice el documento aquí yo no puedo señalar quien señala son organismos de control del estado quien señala es la fiscalía y esta es una actividad ese ha sido el trabajo que yo he venido desarrollando desarrollando y ojo a pesar de la adversidad y a pesar de los señalamientos de todo tipo de señalamientos que no son nuevos estos señalamientos se han metido hasta con mi familia han habido especies de amenazas aquí ha habido de todo vea distorsión de chantajista por desarrollar una actividad que el municipio de Granada ningún granadino la ha hecho solamente Pedro Pablo Tavima la ha hecho me siento orgulloso y si por ello me corresponde o me toca correr riesgos lo hago si me toca atender a la fiscalía la hago pero aquí hemos hecho un trabajo limpio un trabajo respetuoso y no nos podemos dejar callar de quienes si le han hecho daño al municipio de quienes si persiguen intereses de tipo económico de quienes graban a los demás para después señalarlos de bandidos porque esa es la última modalidad que han cogido algunas personas de se grabar y mucho ojo con eso mucho ojo señores con algunos servidores y funcionarios públicos esas grabaciones bien sean pueden no tener ninguna validez jurídica pero le dañan la imagen a usted y a su familia y el malvado no tiene límites el que ha sido corrupto no tiene límites el que está metido en el bandidaje no tiene límites a nosotros nos da nos da pena nos da vergüenza y yo no puedo señalar a nadie de delincuente de corrupto de ladrón porque yo he sido respetuoso y fui educado en una familia muy sana ante la administración municipal y el consejo municipal una decisión que se está tomando en la actualidad soy respetuoso de ella respetuoso de las decisiones que tome el señor alcalde en relación con el progreso y el desarrollo del municipio de Granada el consejo municipal tendrá también sus responsabilidades si deciden aprobar lo que sea conveniente presentando sus documentos de justificación y celebramos que el alcalde celebramos que el alcalde del municipio de Granada esté planteando la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los granadinos soy respetuoso no me consta que los concejales hayan recibido mermeladas no tengo pruebas e invito a los granadinos que tienen pruebas de los hechos delictivos de los cuales mencionan en las redes sociales pongan los en conocimiento de la fiscalía con pruebas no de lengua yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan escuchado en este día voy a continuar con mi ejercicio de de veeduría ciudadana me parece que lo he hecho bien a pesar de la adversidad no nos podemos dejar callar por unos cuatro cuatro o cinco que le quieren hacer daño al municipio a través de diferentes espacios no podemos permitir eso los respetamos a ellos hay que tener opiniones en contra de hechos corruptos pero con pruebas y que tengan vigencia invito a la comunidad a analizar bien los pormenores y a que no impidamos el desarrollo de nuestro municipio y a ser respetuosos ante todos muchas gracias a todos ustedes y esperen de mi lo mejor y continuo continuaré haciendo mi actividad de veeduría ciudadana y si la administración de Freddy Hernán Pérez lo hace bien vamos a estar con él muchas gracias a todos ustedes y que pasen un bonito día gracias 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 por ver el video.